Lo que vamos a hacer ahora es ponernos en la escalera, apoyamos las puntitas de los pies, lo que haremos es subir de puntitas con los pies paralelos, uno al otro, totalmente rectos, hacemos 10 repeticiones, bajamos al máximo y subo a tope y bajo al máximo un poquito más, un poquito más, un poquito más, esforzándote ahí y subo a tope, 10 veces, esta es la segunda, y 3 Lo que hacemos ahora es igual que antes pero con las puntitas muy cerca una de la otra y los talones separados, entonces nos apoyamos las puntitas en la escalera, talones bien separados, vamos a hacer 10 repeticiones, bajo al máximo y luego subo a tope igual que antes y esta es la segunda y 3 ¡Gracias! Ahora hacemos lo mismo pero al revés que antes, talones juntos y puntas separadas de esta manera, ¿vale? Eso, puntas bien separadas, apoyamos puntitas en la escalera y nos vamos abajo a tope y subo al máximo y hacemos también 10 repeticiones de este ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo con una sola pierna, una pierna va a estar enrollada por detrás de la otra Apoyamos la puntita en la escalera y la otra pierna la enrollamos por detrás y hacemos 10 repeticiones y bajo al máximo y subo a tope ¡Gracias! 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 Ahora cambiaremos de pierna la puntita apoyada, la otra pierna va por detrás y 10 repeticiones igual que antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!